Te llamo, para decirte que te amo, para decirte que me marcho Que ya no puedo darte amor, te llamo Pero aún así te he despertado, o si acaso me interrumpo Caricias del que está a tu lado Ya lo sé todo, que tú has jugado por mi amor Porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy Amor del bueno es entre dos Aunque sabes que te quiero, me alejo de ti Y sabes por qué, amor del bueno es entre dos Hola azul Te llamo Esta será mi despedida Solo quería que tú supieras Que tú eras parte de mi vida Te llamo, pero aún así te he despertado O si acaso interrumpo Carices del que está a tu lado Ya lo sé todo Ya lo sé todo, que tú has jugado por mi amor Porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo, que tú has jugado por mi amor Ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy Amor de tres es un problema Amor del bueno es entre dos Amor del bueno es entre dos